En horas de la mañana de hoy se desarrolló una ronda de negocios entre diferentes entidades económicas de la región oriental del país, liderada por la empresa provincial de flora y fauna de Granma y la agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa, para concretar los contratos establecidos y los resultados de las pruebas a las materias primas, con las cuales aspiran favorecer la alimentación del pueblo granmense. A partir de un encadenamiento efectivo que se ha venido realizando con los productores de granma, tanto productores de las formas cooperativas, VPC, empresas estatales y productores individuales. Eso no ha permitido, a través de contratos que se han venido realizando, que la industria reciba un nivel de producciones de granma que van dirigidas a las producciones de pulpas, jugos, néctares, mermelada, que se realizan fundamentalmente hoy en el mercado divisa, en la red de tienda de MLC. El futuro, a partir de ahora, de las nuevas indicaciones que está dando el MLC, de la creación de inversiones en el mercado minorista, en el comercio minorista y mayorista, va a ser apertura a la posibilidad de que la población pueda recibir en moneda nacional, a producto de este tipo, a partir de este tipo de inversiones que se vienen realizando. Los empresarios reunidos en el restaurante Luanda de Bayam, entre tantas pretensiones, acordaron desarrollar el parque de ferias Granma. Hemos mantenido la vitalidad de la gastronomía, pero no con todas las potencialidades que realmente necesita el pueblo, sobre todas las cosas. En estos momentos hemos discutido una gran cantidad de unidades empresariales que nos pueden suministrar un grupo de recursos, a partir, por ejemplo, del maíz, cómo podemos formar platos, elaborar platos, encadonándonos con la culinaria también, con nuestros maestros de la culinaria propiamente de Bayam, platos a base de la harina de maíz, a base de la yuca, de propiamente la harina de arroz. Es decir, platos muy buenos que pueden servir para la gastronomía y que no toda la población tiene la cultura de degustar. Las principales elaboraciones serán a base de maíz y yuca, para lo cual están garantizadas las materias primas, con 3.000 productores del cereal en esta suroriental provincia cubana. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una vez que se abre el producto con un envase de aceite,